Gracias, señor presidente. 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 y que lo podamos valorar con él, ¿te parece? Ya tuvimos una primera, acercamente no fue el único, hay que verlo. Sí, diría, lo más pronto posible. Sin necesario, lo más pronto posible. Lo más acuerdos, no hay que llegarnos a Paranguche, que tal mejor, a tiempo. Todos esos temas hay que prepararlos y que ahí los abordemos y que también así como solicitamos la comparecencia, también veamos resultados a corto plazo, ¿te parece? Gracias. ¿Algún otro comentario respecto a la temporada de lluvias? Quedó agendado un regidor para que ponga acuerdo con el secretario para convocar a la reunión del Consejo de Protección Civil y que podamos hacer extensiva la invitación a los regidores y quien quiera participar de adelante, ¿no? Bien, no habiendo otro asunto que tratar, damos por terminada la sesión. Te lo invitan. Muchísimas gracias. Claro, te lo invitan. Gracias.